El despertar pasión, haciendo una canción Para mí, para mí, y me voy a ganar Para mí, y me voy a ganar Todo lo que yo sigo Llego, 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 llego Llego, llego deicio Llego, llego, llego Llego, llego, llego Son huella, llego, llego Llego, llego Llego, llego Un ó stubborn ¡Suscríbete!